Dominicana Limpia lanzó el concurso Recicla el Plástico en Escuelas para impulsar la creación de puntos limpios donde se promueva la separación de materiales para reciclar. El plan se realiza en 100 territorios en los cuales estará Dominicana Limpia 2019. Fortalecan tareas educativas, que hagan murales, jardines verticales, van a haber varios componentes y los premios están ahí detallados porque es lo importante aquí que vayamos creando esta cultura de valorización del plástico. Los premios están destinados para apoyar el acto de fiesta de graduación de la promoción de cada centro escolar, o sea, de cada escuela o la realización de un proyecto que beneficie a esas escuelas.